Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Desencajados. Son las 3 de la tarde en punto, pero en punto, tiempo del Centro de México. Según el reloj de Catedral, hoy es 18 de octubre del año 2024. Y nos salimos de nuestra zona de confort, del foro, ese pedorro que pusieron nuevo. Está muy bonito, pero al fin y al cabo, ayer no había ni mesa para el campeón del mundo. No, no es cierto. Señoras y señores, hoy sí está cabrón esto. No puede despegarse ni un segundo de la pantalla. Como dicen nuestros amigos de Fox, prohibido parpadear. Sí, es frase de ellos, allá de Fox Sports. Pero ¿saben por qué se los digo? Porque me encuentro con un personaje, él es Héctor Hernández. Es historiador, pues ahora sí que el único, como el oficial es la palabra. Exactamente. Mi hermano, te saludo con mucho gusto. Bernalke, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Héctor Hernández, cuando entré me dice, ¿sabes quién soy? Sí, el otro día llegaste y apareció una cosa de un libro que estás haciendo. No, cabrón. Tú y yo íbamos en la misma, en la secundaria, luego en la prepa, y luego creo que en la salle del Pedregal, en la de la... En Paseo del Pedregal. Puta, y no me acuerdo. Y me dice, yo te llevaba de chavito cuando agarrabas la peda y le dije, ah, chinga, tal chavito ya en Pedregal. Imagínense, imagínense. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido aquí a Desencajados. Contento. Desencajados. Estoy impactado. Un día voy a traer aquí al patrón. Emilio Azcárraga, esto no te lo puedes perder. Te va a encantar este cuartito de aquí, Héctor. Él es historiador oficial del Club América, que salió, por cierto, en esta serie de Netflix, saliste ahí. Sí, sí. O sea, salí, salí a cuadro y, bueno, también trabajé. Yo fui guionista histórico. Yo le di clase, así que con todo respecto al club ahí. Fíjate que fue algo padre porque es un proyecto que me cae en plena pandemia y tú sabes que la pandemia estaba gruesa, entonces que te llegue una lana en la pandemia siempre es padre, ¿no? Y trabajar en lo que es mi vida, que es el Club América, pues doblemente padre, ¿no? Entonces, pues sí, como te darás cuenta, estás aquí en tu casa, en la casa de todos ustedes. El América, mira, para mí hay tres cosas. Primero, Dios nuestro Señor, mi familia y el América. A ese nivel. A ese nivel. Yo pensé que yo era el americanista número uno. Un día se lo dije al señor Rascarra, que en paz descanse, cuando los mandó a llamar, le dije, no, a ver, pero si en la América no sé qué, no sé. Me decía, no seas lambiscón, ¿qué va a América? Le dije, soy americanista, más que tú. Y Emilio también es muy americanista, es el dueño del equipo. Pero a lo mejor americanistas de sangre de que... A mí, por ejemplo, te voy a decir una cosa, Héctor. Por ejemplo, en las finales, cuando en la América pierden las semifinales o algo, o en la oliguilla, se me quita el hambre, ¿no? ¿Cómo? No sé si tú seas ese tipo de americanistas. Yo me alojo mucho. Fíjate que cuando lloré en la final 71-72, que estuve ahí en la cancha, bueno, en la tribuna obviamente, lloré, tenía yo 10 años, perdimos cuatro goles a uno. Cuando metió gol Borja, te voy a contar una anécdota. Pero en el 70 fue primero cuando le ganaron a Toluca. Ganamos 71-1-0. Y a la siguiente, 71-72. ¿Para quién fue? Contra Cruz Azul. Ah. Le ganamos a Toluca y perdemos con Cruz Azul. Aquel Cruz Azul que era emblemático. Nacho Trelles. Nacho Roflores. Nacho Flores. Bueno, Flores no jugó ese partido. Musiño. Lo jugó. Horacio López Algado. Horacio no jugó, pero jugó bien. Bueno, pero estaban ahí. Bustos, Vera, Horacio. Sí, Tocayo Bustos. Cesario Victorino. Así le decía Fernando Luega. Tocayo Bustos. Tocayo Bustos. Sí, sí. Qué buen narrador era Fernando Luega. Entonces, ese partido, güey, estábamos, yo estaba, tenía 10 años en el Estadio Azteca. Mete gol Borja en el minuto 90. Y yo me pongo como loco. Y mi mamá me dice, ya, tranquilo, tranquilo. Y yo, ¿qué pasa? Tranquilo. O sea, yo dije, ahorita empatamos. Y mi mamá me dijo, no, ya se va a acabar. Yo tenía 10 años y yo no tenía noción de cuánto duraba un partido, güey. Entonces, el árbitro Yamasaki, ¿te acuerdas de Yamasaki? Sí, Alberto Yamasaki. Sí. Pita, Arturo Yamasaki. Arturo, perdón. Pita, Arturo Yamasaki. Gana Cruz Azul y me pongo a llorar como loco, como loco. Ahí fue cuando dije, ¿cómo puedo llorar por un equipo de fútbol? Tiempo después, el 22, 22 de mayo del 83, cuando las chivas, gracias a Codersal, nos ganan 3-0, güey. ¿Te acuerdas? Cuando nos eliminan. Volví a llorar. Y dije, yo ya no vuelvo a llorar por un equipo de fútbol, porque me daba mucho coraje, la verdad. Me daba mucho coraje. Pero sí, desde entonces, me molesta mucho que mi equipo pierda, pero afortunadamente mi equipo es el más ganador. Y estoy más acostumbrado, güey, a los triunfos que a las derrotas. Fíjense, señoras y señores, esto es importante recalcar y aclarar antes de seguir platicando aquí con Héctor. Hay varios puntos aquí a platicar. El primero es que entras a su casa y del lado derecho, antes de subir la escalera, está este cuartito. Es su oficina. Oficina, sí. Está, ojalá le puedas dar un paneo, y ahorita nos vamos a parar, de la cantidad de pósters que hay. De esos que se sacan cuando va a empezar el partido, que nadie, no sé dónde chingados trasciendan, nadie los vio como la de los árbitros. Exacto. Esa foto de los árbitros, que siempre se han dicho, ¿para qué carajo sirve esa foto? Yo nunca la he visto en ningún lado, para nada. Está lleno, esta oficina de Héctor, de todo lo que es el América, desde sus inicios, luego hasta la última fotografía del partido, creo que de antier. Es decir, estás cabrón, Héctor. ¿En qué momento? Tu mujer, ahorita te lo preguntaba fuera de cámaras. Tu mujer, ahorita un momento, a mí de repente me dice, ya qué hueva tu pinche rutinita, te vas a bajar, allá abajo va la televisión, tu fútbol, no te da hueva, así me dice mi vieja. Yo te pregunto, y te lo dije afuera, pero dímelo ante las cámaras. Tu mujer, estás casado, tienes un hijo. Sí, feliz de la vida. No te tengas más. Nada más tenemos uno, Jaime, tiene dos años. Y tu mujer, encantadora, que me recibió y me dijo, ¿qué quieres de tomar un tequilita? Le dije, pues posiblemente uno. Pero, ¿qué no te dice, güey, ya hueva? Mira, a ver, ya tenemos 30 años juntos, ¿no? Entonces, cuando nos conocimos, ella tuvo que luchar, no contra un güey que saliera y le pusiera el cuerno o se pusiera hasta la madre, no. Tenía que luchar contra el América. Porque yo le decía, yo, sábados y domingos, primero tengo que ver fútbol, tengo que ver acción, tengo que ver deporte de él, tengo que ver la jugada. O sea, a ella le costó mucho trabajo, le costó mucho trabajo entender que esta era mi pasión. Y con el paso del tiempo de ser mi pasión, se convirtió en mi trabajo. Entonces, pues ya, ya, después de tanto tiempo ya están acostumbrados, ¿verdad? Pero sí, como te dices. Sí, es decir, tú no le pintabas, nunca le has pintado el cuerno a tu mujer, más que con el América. Exactamente. Bueno, para cuando nos casamos, para escoger la fecha de la boda. No me vayas a llegar a decir que llegaste vestido del América a tu boda. No, no llego a tanto, no llego a tanto. No, ahí sí ya está desde el hospital. No, eso sí, pero sí, cuando nos casamos, vi el calendario y dije, tiene que ser tal día que no juegue la América, para cuando yo llegue a la luna de miel, al día siguiente pueda ver el juego de la América. Es neta, neta. ¿Tú todos los partidos de la América los ves? Todos los veo, todos los veo. Sí, si hay un streaming que no es ni de Televisa ni Azteca, ¿dónde lo ves? Sí sabías que el próximo miércoles, en exclusiva, por Caliente TV, Cholos recibe a la América. Ahí lo voy a ver, sí, sí, claro que sí. Cholos aquí, en exclusiva. En exclusiva, sí, sí, sí. Tú deberías ir a narrar, güey. Voy a estar, papá. Ahí voy a estar en la cancha y posiblemente me suba a narrar, porque siempre se lo pedí a Emilio y nunca me hicieron caso. Narrar un partido oficial de la América y me tengo un gol, me cae que me voy a volver loco. Una vez con... Siempre he querido hacer eso y nunca me han dado la oportunidad. Una vez con Arce estuviste... Pero eso era de la selección. ¿No era de la América? No, selección. Ok, ok, ok. Yo nunca he narrado un partido de mi equipo favorito, de mi equipo, del equipo de mis amores, del equipo donde yo nací, en la cuna de... Yo siempre he dicho, Dios pasó por Coapa y ahí se quedó a vivir. Diosito, en Coapa. En Coapa, en Coapa. Bueno, pues vamos hoy el miércoles, que jugamos en la América. Y bueno, si no lo veo en Azteca o en Televista, muy caliente, Fox Sports, donde sea, pues yo lo veo donde sea. Mira, tengo un aparatito muy simpático que se llama Fire Stick. Ya me eché aquí el anuncio. Pero ese aparatito te lo llevas a todos lados. ¿Es pirata eso, no? El Fire Stick no es pirata. O sea, es pirata. El Fire Stick no es pirata, es como un rojo. El rojo no es pirata, güey. Pero sí hay aplicaciones en donde tú puedes ver todo el fútbol del mundo, güey. Y yo no puedo dejar de ver a la América. No puedo dejar de ver ni a la América, no, ni a la América de mujeres, ¿eh? Ah, entonces, viste, porque yo acabo de ver ayer, a las contra la San Diego, donde está Norman. Sí, el San Diego, güey. Qué manera de golear, de jugar. Aunque está, como que levantaron tarde, pero ahí va ya en tercer lugar y ahí está. Y van a ser campeones, vamos a ver. Vamos a ser campeones, claro. Me encantan las damas cómo juegan fútbol. Es una belleza y disfruto mucho verlas. Ahora, vamos por partes. A ver, venga. Este señor dice, saliendo un poquito de fútbol, para ya meternos de lleno. Él estudió conmigo, me dice, cuando llegué, ¿te acuerdas de mí? Le dije, híjole, no me acuerdo. Yo le iba a su casa. Estudiamos en la Salle de Francia. Sí. De acuerdo, sí, íbamos en el mismo salón. En el mismo salón. Pero ¿qué? Era tercero B. Tercero B, cuarto A. Cuarto A. Quinto A. Bueno, yo entré secundaria. Y sexto B. A mí me tocó contigo los tres años, los tres años de secundaria. Y luego estuvimos juntos en primero de prepa en la Salle de Pedregal. La Salle de Pedregal. Me acuerdo, en la Salle de Francia estaba, no sé si todavía exista, pero le mandamos un saludo a profesores Favila. Esteve. Y Solís. Y allá falleció el señor Solís. Solís. Mira, ahí está esa fotografía que estamos viendo, señoras y señores. Yo soy el que estaba del lado izquierdo, que se parece... Estoy entre quién? ¿Qué sería? Víctor Rangel. Ese peinado. Ese peinado. Ese uniforme era de la Salle de Pedregal. De la Salle de Francia. De Francia. Y el que está de rojo, pantalón rojo y suétero, así como azul con rayitas, ¿no alcanzo a ver? Sí. Es aquí, Héctor. Exactamente. Es aquí, Héctor. Esto es en la Salle de Francia, en la Carolina, Florida. 1978. Que estrenamos esa escuela de secundaria ya mixta. Mixta, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Y ese era exactamente, era mixta. Fue la primera generación de mujeres. No manches, qué cosa. Y qué, güey, volverte a ver. Pero, ¿viste, te acuerdas? Pues no me acuerdo. Luego, dice, yo te llevaba a tu casa. ¿Cuándo vivías en la Unidad de Independencia o cuándo? Cuando vivías en San Bernabé. En San Bernabé. Sí. Y desde aquí, entonces, tú debes de tener, ¿qué? ¿6-1? Yo tengo 6-2. Bueno, yo soy 6-1. Sí. Acabas de cumplirlos. En abril cumplí 62. Ahora, mi pregunta es, al decir, es que cuando yo vi todo este rollo, le digo, bueno, ¿y tú de qué vives, cabrón? Soy historiador, tienes un podcast, creo. Sí, tenemos un programa. Bueno, déjame te cuento que mi página de internet, realidadmedicanista.com, es la página más longeva en México de fútbol, ¿eh? O sea, la primera página que existió de fútbol en México es la mía. Y ya vamos a cumplir 30 años, realidadmedicanista.com. Y, pues, a raíz de eso, pues, me invitan a trabajar en X proyectos. ¿Y cómo se llaman esas cosas? ¿Cómo le llaman cuando vean en la monetización, puede ser, también? También, sí, bueno, pues, eso ya es más moderno. Pero, bueno, yo te estoy hablando de esto desde 1997. Sí, pero, a ver, es increíble que no te hayas parado, no te hayas acercado, te has acercado a Emilio Azcarra, a gente de la América. Bueno, a mí me inventa, voy a platicar. A mí en el 2000, este libro, Grandeza. ¿Tienes dos libros? Dos libros, sí. Aquel en conjunto, soy coautor. Este está acá. Soy coautor de ese, junto con Gaby Saavedra, que es la cabeza. Gaby. Ella hizo libro en aquella época de Gabriel y Gabriela, que eran dos fotógrafos, Gabriel y Gabriela, que hicieron de todos los actores, que es una maravilla. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfecto que ese libro salía en una foto, fíjate, los animales, salía el borrego, el caballo rojas, el gallo calderón, y el burro Van Rage. Es una foto preciosa. Ajá. Y salimos, y lo hizo Gabriela, sabe de la gran fotógrafa. Claro, claro, que es una carácter. Entonces, ella estuvo contigo en este libro. Gaby, Gaby es el cerebro. ¿Tienes fotografías de este libro? ¿Le sacaste fotos? Gaby es el cerebro de ese libro y me invita a participar en ese libro. Y después de que participo en ese libro, escribo, empleo de fotos, hago investigaciones y todo. ¿De qué puedes ver ahí en ese libro? ¿Qué encuentras? Bueno, en ese libro, básicamente, son fotografías y una reseña de la historia del Club América del Centenario. O sea, más de 100 años de grandeza. ¿Ok? Que acabamos de cumplir 108 años. Acabamos de cumplir 108 años. El 12 de octubre. Exacto. Entonces, después de ahí, me llaman de la América y me dicen, oye, necesitamos que nos ayudes para hacer la página web, porque viene el centenario. Entonces, básicamente, yo hice todo lo que tenía que hacer el centenario con la página web. Yo se las acomodé. Hicimos varios trabajos ahí en el club, en ese 2016. Y me nombran historiador oficial del equipo. ¿Quién te nombra? Pues, mi buen amigo Quentin, que seguramente conoces a Quentin, Quentin Paquer. La directiva estaba a cargo de Ricardo Pelaez y Pepe Romano. Y ahí estuvimos trabajando. Pepe Romano. Venía antier con nosotros en el avión de Guadalajara, después del juego de la selección. Y entonces, ahí empiezo a ser historiador oficial de la América. Y desde entonces, pues, ya llevo una trayectoria que me piden cosas y yo siempre estoy a la exposición de mi club, porque aquí realmente soy el que sé y el que tiene todo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y, pues, este es mi segundo libro. Este es más reciente. Este es más reciente. Ese sí es tuyo, tuyo. Tuyo, mío, mío, mío. Pero, ¿de qué hablas en este? Mira, chéquenlo aquí. Son 500. No lo voy a mover para que lo puedan tomar. 500 anécdotas del Club América. 500. Desde 1916. Por ejemplo, pues, como por ejemplo. Cierrate, papá. Ahí está. Como por ejemplo, como se fundó el equipo. Como por ejemplo, la vez que Reynoso metió un gol de Arrabona. Como por ejemplo. A la UDG. A la UDG. A la UDG. O broncas, broncas con tu amigo Yamazaki. Con tu amigo Cuedesal. O partidos que hemos perdido. O bolisas. Perdón que te interrumpa. Tiene los nombres de todos los jugadores. De varios, sí. Desde el entrenador de Carlos Milok. Exacto. Don Carlos. El Coco Gómez. Ve Mario Ochoa. Enrique Rodón. Duilio Davino. El negro Medina. Víctor Mendoza. Héctor Ferrari. José. A ver. Prudencio Cortés. El Pajadito. Ernesto Sota. ¿No hay ningún repetido nombre aquí? No, no. Como no repetido. ¿Cómo sacaste esta información? Pues. ¿Muchas de la mente también? De la mente, sí. Y afortunadamente. Es que en el libro. Aquí están las letritas. Desde los jugadores que han formado parte del Club América. Hasta nuestros días. Bueno, hasta el día que lo escribiste. Hasta 2023. Todavía sale ahí. Ahí sale Sara Lubert. Sale Angelilla Campa. Ah, ¿también de mujeres? También toco dos, tres cosas de mujeres. Porque las mujeres empezaron en el 2017, burro. ¿Ok? 500 anécdotas de la América. Sí. Me decías que. Para que lo compren, ¿eh? Por favor, cómprenlo. ¿Está a la venta? ¿Dónde se consigue? En Amazon. En Amazon. Únicamente en Amazon. A ver, espérame, espérame. Vea. A ver, vas a ver para qué. Y aquí hablo, por ejemplo. De... Aquí dice 222. El 13 de enero de 1979. Carlos Reynoso anota un golazo. En una jugada individual. Y sin ángulo de tiro. Por la raya de meta. A la unión de curtidos en el Estadio Azteca. Gol que maravilló a los espectadores. Que disfrutaban del juego correspondiente. Al torneo de Ligas 38-39-1-0. Pero, a decir del propio chileno. Este tanto es uno de los que más le gustó en toda su carrera. Sí. Más que el de... Yo le pregunté un día. Más que el de La Rabona, de la UDG. Exactamente. Y más que al Atlético Español de media cancha. A básicos del mercado. Te cuento. Íbamos un día en el carro. El maestro Reynoso y yo. Íbamos allá en el segundo piso. Y estamos platicando. Y le dije, a ver, maestro. Dígame, ¿cuál es el gol que más le ha gustado? Y yo le dije, ya sé cuál va a decir. Va a decir el de La Rabona. Me dice, no. No, todo el mundo piensa que el de La Rabona y el de media cancha al Atlético Español. ¿Y dónde dejas el de Interamericana Gatti? Y yo le dije, el de Gatti. Y me dice, no. Ese es uno que le dice al curtidores sin ángulo de tiro. Y aparte, ese gol lo inició Dirceu. Tiró, pegó por abajo. Llegó Reynoso, agarró la pelota y literal, sobre la raya, pum, vale. Un golazo, ¿eh? Ahí Reynoso demostraba la clase que tenía. Obviamente son miles y miles de goles de Carlos Reynoso. Sí, exacto. Para mí, sin duda alguna, el extranjero más rentable que ha venido a este país. Sí, exacto. Obviamente, no podemos dejar a un Miguel Marín, a un Cardoso, a un Caviño, a un Muñante, a varios que han pasado. Pero, sin duda, Carlos Reynoso, que llegó del Audax italiano costando, creo que mil dólares. Sí, sí, sí. Se lo trajeron. Sí. Y ve lo que llegó a ser Carlos Reynoso. Para mí, el mejor extranjero en la historia del fútbol mexicano. Así. Para mí, el primero Reynoso. ¿Pero tú lo conoces? Claro, claro. Hemos también trabajado juntos. Un abrazo tal más. Esto es que nos está viendo. Lo quiero mucho a él, a su señora Katy y a todas las familias. ¿Qué otro jugador, por ejemplo, son tus cuates? Bueno, que ya no jueguen. Tengo la dicha, así es. Tengo la dicha de ser amigo de varios. Le mando un abrazo a mi queridísimo Carlitos de los Cobos. Carlitos. Ah, pues Carlos está con nosotros ahí. Sí, sí, sí. De hecho, Carlos fue quien me contactó para esto, ¿no? Carlos. También le mando un abrazo a mi querido Alfredo, a Alfredo Tena. Al Capitán Furia. A don Enrique Borja, a Vinicio, a mi cabezón celada, al Negrito Santos. Le mando un abrazo. Que ya vi tu programa con el Negrito Santos, que estén damas ahí agarrando. No, pues el negro yo lo amo. Y se arde mucho por lo que dijo Hermosillo. Es un crack. Que se peleen esos cabrones. Yo los amo a los dos. Yo no odio a nadie. Mi querido Enrique Rodón, otro crack, el Rayo García. ¿Conociste a Prudencio, el pajarito corte? No, no lo conocí. Fíjate. Fíjate que hace poquito. A Miguel Ángel Cornero. Claro, claro. De hecho, mira, aquí estoy en esta foto. Aquí. Y al ladito está el confesor. Ese día. El confesor murió de la misma enfermedad de mi hermana, me acuerdo. Escloreses múltiples. Sí, sí, sí. Y ¿sabes cómo le pasó la enfermedad? O sea, ¿por qué empezó la enfermedad? En la temporada 74-75, se llevaron a la América, al Cruz Azul, a Los Ángeles, a jugar un cuadrangular contra el Benfica. Se me va el nombre del otro equipo. Juegan a América a Cruz Azul y hay una bronca terrible. Se dan de patadas y le dan una patada en el piso a Cornero, en la cabeza, y lo levantan y se lo llevan al hospital. Ok. Ya regresaron de Los Ángeles, se partió a la América 2-1. Por cierto, estaba el Guamapuente, y el Guamapuente fue de los que repartió ahí guamazos. Y años después, el confesor... Este. Años después, el confesor dijo que su enfermedad había iniciado a raíz de ese golpe en la cabeza que le dieron en una bronca jugando para la América. Acuérdate que el suavecito Cornero era duro, el suavecito Cornero. Y Armando Manso, creo que también lo entrevisté. Sí. ¿Pasaba el jugador o la pelota? Los dos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo dejó a uno de la Aston Villa en una gira a Europa? ¿Cómo le dejó así, pum, la pierna, Armando? Tiba y peroné. Tiba y peroné, sí, sí. Expuesto, güey, expuesto. Grandes jugadores que han pasado por la América. Grandes uniformes y feos uniformes, hay que decirlo. Yo soy el más feliz porque se va a Nike. El respetable que nos está viendo. Es como el Atlas, los amigos del balón, las margaritas, los rojinegros. La América también tiene los millonarios, los cremas, los canarios, las águilas. ¿Por qué los cremas de la América? Escuchen esta anécdota que es preciosa. Miren, es muy sencillo. Cuando el América se funda, como tal, el 12 de octubre de 1916, pero previo a ello hay una reunión, se funda con base en dos equipos, el equipo Récord y el equipo Colón. Entonces, son dos escuelas distintas. Entonces, había un señor, un profesor en la escuela Colón que les dijo a Récord y a Nacho de la Garza oigan, ¿por qué no se unen? Porque ustedes tienen suficientes recursos económicos, tienen balones, tienen cashmere para hacer uniformes. Y los otros tienen muchos jugadores, pero no se alcanza el billete para hacer un equipo. Entonces, hicieron una reunión cada quien y el día que el equipo Récord se fundó, don Rafael Garza Gutiérrez, que es el padre de la América, llegó vestido uniformado, con una camisa así como la traes tú, pero era blanca, pero ya deslavada, percurrida, y era color crema. Y entonces, dijeron, ah, mira, así nos vamos a uniformar todos con esa camisa. Y entonces, todo el mundo llevó su camisa blanca, pero ya deslavada de muchos años. Es como, a ver, a ver, si te estoy entendiendo, ¿das cuenta que tienes la clásica? Yo soy cero de comprarme ropa, de repente tengo camisas de, y se burlan de mí ahí de prueba, porque salen de franela de hace cinco años, que salí del calabozo, creo. Pero entonces esas camisas blancas, si las estás lave y lave y lave y lave y lave, se vuelven, se percuden. Exacto. Y más en 1916. Se hace como amarillito, blanca. Exactamente. Entonces, ese amarillito, blanca, pues, daba el toque como de color crema, y por eso les dicen a los americanistas los cremas. Si quieres, darte para acá, para que, puedes tomar esa fotografía, esos son los cremas, ahí. Aquí, sí, sí, sí. Darte para acá para que la tome. Ajá. Mira, esta que está aquí, sale, ahí está, mira. Ve quién está ahí. A ver, dime la alineación. Ahí está Enrique Borja, Carlos Reynoso, John Kerr. Mira, Pajarito Cortés, Barberena, Santillán, Tu Cuate. La muñeca. Hodge, el Pichocos Pérez, Borbolla, Borja, Reynoso, Kerr, Albino Morales, y Guillermo el Campeón Hernández. El Campeón Hernández. Esa es la de los cremas de los que estamos hablando. Sí. Porque de repente, yo siempre decía, carajo, Emilio, ¿por qué no regresar a esos colores? Mira, me voy a poner de pie. Esta fotografía, por ejemplo, que tiene años. Sí. ¿Por qué? Porque está aquí, Prudencio, el Pajarito Cortés, y siempre yo les digo, a ver, ¿de qué color era el suéter de Pajarito Cortés? Dicen negro. Pero, no, señores. Era café, tabaco, con la franja amarilla, short azul, y las medias amarillas como todos. El pata bendita Castro. Exactamente. Mira nada más, ve quién está aquí. Gustavo León. Gustavo León. El Pichocos Pérez. Pichocos. Juan Manuel Herrero, también un amigo mío. Ay, cabrón, este sí no me acuerdo tanto. Reynoso. Reynoso. ¿Quién es este? Luis Miguel Barberena, en paz descanse. Barberena. El Popeye Trujillo. El Popeye. Lino Espín. Lino Espín, yo conozco a su hijo, mi querido Lino. Lino, sí. Y vean. Oribe Maciel. ¿Y sabes quién es este personaje? ¿Tú? No. ¿Quién? Es Fabian Ventura, el hijo del Che Ventura. Ay, Pichy Ventura. No, no es cierto. Mi hermano Ventura. Aquí está. Botines Madera Ventura. Sí. Mira nada más, en CU. En CU. Sí, 75, 76. Mira nada más, Verderi. Néstor Rafael Verderi. Néstor Rafael Verderi, que se vestía como la parapueta. El Confesor. Cornero, exacto. El Confesor. Mira nada más. O Cristóbal. Cristóbal, exactamente. Este Trujillo. Berenudo. Trujillo. Antonio de la Torre y Villalpando. El hombre del Lunar. Este Lunar en la parte de atrás de la pierna. Exacto. Manolo Rojas. Rojas, este sí no me acuerdo. ¿Quién es? Alejandro Roman, en paz descanse. Híjole, qué greñas tan feas usaban. Y así podemos ir. Es que vean, por favor, la pared de Héctor. Es impresionante esto que estamos viendo aquí, de verdad. A ver, vamos a seguir caminando y explícame. Mira, otra América. Otra América. Mira, acá está. La parapuente. El guama puente. Guama, sí. El guama puente, Carlos Reynoso. Ve qué padrón. Ve los peinados, carajo. Alejandro Ojeda junto a Reynoso. Alejandro Ojeda. Exacto, sí. ¿Y este? Barberena. Barberena. ¿Tienes alguna foto donde tú estabas de chavito aquí o no? Claro, claro, claro. A ver, decíamela. Mira, a ver, es la que más quiero. Aquí estoy. Soy el que está de rojo ahí. ¿Cuál de rojo, piche? Fotografía. Espérate, güey. El que tiene el cuadro, el marco rojo. Ahí estoy abajo junto al Popeye Trujillo, temporada 75, 76. Ese fue el día más grandioso. ¿Quién te llevó tu papá? Mi papá, porque mi papá tuvo la fortuna de trabajar junto con una persona muy importante que era el, digamos que el de al lado de don Guillermo Cañado de alabarse. Mira, mira, llega hasta el cable para acá. Sí. Por favor, venga para acá. Esto que está aquí, a ver, explícame, Héctor. Esa es mi meuroteca. Lo respetable. No voy a sacar ninguno que jueva. Como sabes, soy historiador, ¿no? Entonces, pues aquí tengo todo lo que yo he guardado. No, mami. De fútbol mexicano. No, chequen esto, por favor. Ustedes se dan si está documentado o no. Ahí está de la Copa Libertadores. Todo lo que ha jugado Libertadores. Sí. Desde la fecha temporada. Del 2009, de la apertura 2008. No mames. No mames. A ver, y luego se sienten unos que saben de cómo fight el sol. ¿Qué chicas van a saber? En Rusia 2018, México 86, Brasil, de todo, hasta de la selección. Sí, y tengo videos también. Les voy a enseñar un viejo que yo me acuerdo de Chavito que yo me rayaba. El Borjita, sí. El Borjita. No mames. ¿De dónde sacaste esta joya? Esa joya me la regaló mi papá. Y mi papá conocía a don Enrique Borja por ahí de la San Rafael y me lo regaló mi papá. Y bueno, yo les decía que ese es para mí mi objeto más así querido. Amo, amo a mi Borjita. Este muñeco, señoras y señores, era difícil conseguirlo. Me lo regaló mi papá. Y ve, esto fácil, si te voy a equivocarme, debe de tener unos 50 años. 48 años. Sí, en mi ocasión 74, 75, me lo dio a mí. Vean, el Borjita, esto amerita un tequila, ¿no? No hay por ahí. Por ahorita te doy otro. No, perdón, Chema, esto amerita un tequila. Me vale madres. Dile, ¿no? Ahí a mi compadre, ¿cómo se llama tu hijo? Eugenio. Dile a Eugenio Gistergala, con limoncito, porque vamos a brindar Héctor y yo. Mira, el Borjita. Y mira, la revista de Borjita. Que también. Que también. Y ese es el único ejemplar que tengo, fíjate. El único ejemplar de la revista, vea, Borjita. Y aquí estaba Enrique Borja. Exactamente. Güey, estás cabrosisísimo. Mira, acá está Borja. Era mi lectura de todos los miércoles. Güey, tú sabes que esto lo... ¿Tú conoces de Enrique Borja? Claro, claro, sí, sí, sí. Güey. Tengo el gusto de... Vamos a mandarle una vota a Enrique Borja de esto. Te lo he puesto que te dice cuánto quieres por ella. Yo una vez llegué al concierto de Rod Stewart. Juan José, en WFM, Juan José Guajardo, que era coleccionista de música, le llevamos a este, a Rod Stewart, en una entrevista que le hicimos con Chavo Fernández, de Negro González, Iñárritu, todo eso, y llevó un disco que era de 75 revoluciones, ni era el de 33, ni el de el grande, era como intermedio, de una estudiantina donde cantó Rod Stewart. No manches. ¿Cuántos años tenía? Sí. Lo de Sepolvó lo llevó, me lo firmas, y dice, no man, ven acá, cabrón, le digo, ven acá tú, rompe la valla así de seguridad, ven, lo invitó, no mames, tenés mil dólares por él, y él dijo. No lo quiso vender. Es que no tiene precio. No tiene precio. Esto no tiene precio. Igual, para mí se sabe. Para ti no debe tener precio. Y más que es la única que tengo, sí. Y más que es una. Sí. ¿Esto era, en qué año fue esto? 75, 76. En el 75 salía el Borjita, las aventuras de Borjita. Sí. Imagínate ahorita las aventuras de, ¿cómo se llama? De Henry. De Henry Martin. Sí, sí, sí. Sí, sería maravilloso. Bueno, no te vayas, no te voltees, espérame. Mira, vamos a seguir viendo, ¿qué más tienes por acá? ¿Qué más tengo? Pues tengo libros, muchas revistas. ¿No tienes una Fibra América? Claro. Quiero que vean la Fibra América, que luego la quisieron volver a sacar, ya no fue lo mismo. Tengo todos. Yo fui director de la tercera etapa de Fibra América. Vean la Fibra América. ¿De qué año la quieres? El que sea, una al azar. Mira, señores, esta revista Fibra América salía todas las semanas, ¿no? Primero quincenal. Quincenal. Primero quincenal y luego... Fibra. No, no mandes. Octavia huele a Armando Manso. No, 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 a ver, me voy a poner de pie. Nuevos aportes para Argentina 78, Armando, y este era este, Gutiérrez, no, este... El Palillo Martínez y Agustín. El Palillo Martínez en esta portada de aquella época. Seis varos costaba. Sí. La Fibra América. Y aquí veías, adentro, vean todos los record... Mira, Hugo, Hugo Enrique Kisebisner. ¿A qué año es su cumpleaños? ¿Cuánto se casó hoy? Hoy, felicidades, mi querido Hugo. Hugo Enrique Kisebisner. Te mando un abrazo. Bueno, su cumpleaños, felicidades, mi querido Enrique. Mira, Antonio de la Torre y Villalpando. Enrique Kisebisner, que se casó, ¿te acuerdas? Con su mujer, estrellita, preciosa. También es amigo mío, Hugo, y o sea, bellísima persona. Qué hermosa, pinche, Héctor, estás loco. Te le lista la mejor alternativa para estar bien informado sobre fútbol. Ayer platicábamos ahí en la oficina, en el canal. ¿Tú te acuerdas de Acción? Ya tiene muchísimos años. El programa más barato de la televisión, nadie sale a cuadro, era puro voz en off. Exacto, sí. Pero ve, todas las gorras, es que dale un pareo para abajo, para que te desmayes. Los cassettes de VHS. De VHS y de beta, quítanlo, güey, mira, también abajo. Que si tienes huevos que agarres a dos cámaras y te acerques. Este... Oye, Héctor, no manches, güey, me tienes impactado. Muchas gracias. No mames. No puede, dice, Chema. Oye, y aquí te sientas. Ahí trabajo, sí. Ya nos falta que la computadora esté en la foto de quién, de Onofre. No, no sé, perdón. No, no sé, está en mi foto. Para ti, mira, mira, no. Pero más. Pero más. Mira, ahí se ve mejor en la de frente. Mira, acá está. Ese eres tú. Sí, ese fue el día que me nombraron el historiador oficial del club. Güey, ni caras tenías, cabrón. Me hicieron estas fotos. No, pues fue en el 2016, ahorita ya las cámaras están por... A ver, mi querido Héctor, escúchale esta pregunta que le voy a hacer a Héctor. A ver, venga. Héctor, dime. En cuanto entras... Hijo, es que se va a promover el asalto, o sea, pero si entras en este cuarto y se chingas en algo, ¿qué sería lo más valioso para ti? ¿Qué llorarías hasta que te muera? Pues puede ser el Borjita y... ¿El Borjita, qué vole? El Borjita, definitivamente el Borjita. Y este balón, ¿por qué? Te voy a explicar. Tiene las firmas de Cuauhtémoc, de Calusa, de Villegas, de Sague. Pero para mí lo que vale de ese balón es que mi esposa, cuando éramos novios, se metió al club. ¿Pero la bateó a tu mujer o qué? No, no, no. La compró ahí en el club y hizo todo un relajo para conseguirme las fotos. Ella fue a pedirle, oye, dame, dame, doctora. A cuando éramos novios, ¿no? Entonces, y luego resulta que es este equipo, 94, 94. 95, con Sague, Villi, con Temo, con otros equipos. Calusa. Calusa. A ver, te voy a hacer unas preguntas, si quieres vamos a sentarnos allá. Vamos. A ver, este por último, ve en su fondo de pantalla. Viernes 18 de octubre, 3.32 de la tarde, 19 grados. Y está en la banca del, este es en la zona de, bueno, el club, en el club de Guapa. Donde se sientan ahí, a ir a dar las indicaciones de los técnicos. Las indicaciones de los técnicos. Exactamente. Estoy impactado de verdad. Pero espérame, esto no se va a quedar así. Mira, mi hermano. Seguimos. A ver, Chema, no tenés las tarugas, ¿eh? Mira. Chequen esto. Este es el baño de su chiquita. Sí. Chequen. Chequen. Ve, nada más. Camisetas de la época de, ay, cállate, pendejo. Si usted va a tener una. Le está diciendo Chema cómo le va, con los euros. Mira. Esa es la de la noventa de cuacuta. Esa es la de la calucha, billigas. Exactamente. Del olmo. Del olmo, también, sí, sí, sí. Rodrigo, todo. Debo entrar así, si no, no tardaron ellas. Ventamos para allá afuera. Pero hasta donde está el baño, ve que está aquí. Mira, mira. Qué vale, papá. Sí, pues sí. Uy, tú estás rayado. Estoy como el niño desde Irlandia, chinga. No, no, no. Qué cosa tan bonita. Voy a dejar prendido aquí para que se vea de fondo. Entonces ya me dijiste que el gorjita. ¿El gorjita? ¿Cuánto? Te duele un quinientón por el gorjita, billigas. Ah, no, no, no. No tenía precio. No tenía precio. Hay un medio desconectado. A ver, a ver si, perdón, pues estamos en un lugar donde no estamos en nuestro foro. Y obviamente hay, este, de repente errores. Espero que los entiendan. Un vasito con agua. Adelante. Mira. Ven los vasos, Chema. Ven los vasos, Chema. Te voy a llevar uno. Señores americanistas, esto es pasión. Esto es América. Esto es. Hay cosas de vida o muerte. Y el fútbol. Esto es América, exactamente. Ay, hasta me dolió aquí. ¿Eh? ¿Qué dijo? Ay, mientras me tomo mi aguita. ¿Qué te parece, mi querido Héctor? Sí. Estamos con Héctor Hernández. Vamos a ir. Así como la ven en México, en Guadalajara hay mucha gente que le va a la América. ¿Ok? Hicimos un reportaje de las tortas ahogadas. Ajá. No voy a ser bolear, ¿eh? Así de beso, Pipo. Este, vamos a hacer, vamos a ir hasta Guadalajara en el reportaje de las tortas ahogadas y regresamos a platicar con Héctor, porque estoy impactado de lo que estoy viendo aquí en este cuartito maravilloso que huele, huele a triunfo. Huele a la quince. Y próximamente a la dieciséis creo que ya huele. Sí, a la veinticinco. A la veinte. Esto son, huele a pedo también, alcohol. Vamos, pues. ¿Qué bono que está este tipo de pedo? Hasta Guadalajara, Jalisco, las tortas ahogadas del hermoso... Bueno, ¿cómo se llama? Viva Michoacán. Vamos. Aquí está. Señoras y señores, por fin llegamos. Tienen que trabajar, nos mandamos a mi Beto García, a Toñito García, a todos. Pero yo dije, yo no puedo irme de aquí sin venir a Las Carnitas Viva Michoacán. Así es que vamos a entrar ahorita a echar unas como salsita rico. Dicen que hay gorditas, a ver qué onda. Así es que vamos a Las Carnitas Viva Michoacán. ¿Qué prefiere, que le invite una torta ahogada o un boleto para el amigo de Estados Unidos? Una torta ahogada. Este, yo creo que el éxito de la torta ahogada es el pan, el virote que le llama, ¿no? Este ya me lo voy a quedar, ¿no crees que...? Sí. Lo abre uno así. Le pone a uno, este... Las Carnitas. Las Carnitas. Y luego la salsa... Y luego le ponen... De tomate. De tomate. Y cada quien... Y cada quien se le pone picante a su gusto. Y hay alguien que la bañe de puro chile, ¿o no? Sí. Hay dos, tres clientes que vienen a mí y me ponen de puro chile. Pero te arde el fundillo con eso, ¿no? Sí. Ella dijo que se va... Yo no estoy diciendo, ¿eh? Que se echaba tres cucharadas de lo que más pica. Pero entonces... Si se echa las tres cucharadas, así... ¿Tres, dos? No, dijo tres. No. No, dijo tres. Boleto doble para el juego, para ir a ver a Raúlcito Jiménez, a Memochoa, a Malagón. Señoras y señores, una torta ahogada y una gordita. Me está sudando hasta el sartén. No me puedo ni mover. Mientras el Beto García Azpé, a ver si él hace el programa. Así que vámonos, señoras y señores. Esto recuerden, ya saben, las carnitas viva Michoacán en Guadalajara. Muy buenas, por cierto. Pero hasta nos cobraron los objetos. Bueno, nos vemos. Seguimos aquí en Guadalajara. Bueno, ahí están esas tortas deliciosas. Mandamos saludos a toda la gente de viva Michoacán allá en Guadalajara. Esas tortas ahogadas están deliciosas. Y las gorditas, qué cosa. Y toda la banda que se portó muy bien con todos nosotros. Nos vemos los del restaurante. También hay que decirlo una vez más. El restaurante. ¿Cómo se llamaba? ¿Chef? ¿Chef? El lugar este. El restaurante. No, no, no. El restaurante hicimos ahí en la Minerva. En la Minerva. En el Abajeño. El Abajeño. También gracias por tratarnos como reyes. Muchas gracias, Abajeño. Bueno, a ver, Héctor. Venga. Hay varias cosas que yo no quiero dejar a un lado. A ver, dime. Tienes esto que es realmente espectacular. Explícanos qué es esto. Para mí, yo, el Borjita y esto sería de las cosas más grandes que tienes. Sí, fíjate que sí, mira. Che, ¿te puedes acercar o me acerco yo? ¿Lo puedo abrir? Claro, claro. No voy a sacar nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, es plástico. ¿Qué es esto? Es plástico. Y nace el equipo de la 87, 88. Y me lo hizo una prima. Yo le tomo mucho cariño. Y fíjate, lo hizo tan bien, también, que hasta ya ves que Adrián Chávez es morenito. Me lo puso morenito. O sea, se dedicó a hacerme esa, digamos, escultura. Porque para mí es una escultura. Pero vean mi dedo, para que se den una idea, el tamaño del muñequito. Sí. Está impresionante. ¿Quién te hizo esto? Una prima, una prima. Mario Eugenia. ¿Hace cuánto? En 1988. Híjole, no hay manera que me regale uno. Sabes que vive en Francia. Pero yo soy americanista. Y le voy a decir que te quitaron uno. Ni lo voy a hacer, ni lo voy a vender, ni nada. Esto es... Hasta, güey, todavía aplastito. Es que, es que, es que, vi, estoy impactado, güey. De verdad, está increíble. Está muy bonito, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijo este güey? Algo de... Que no robe. ¿Aquí? No, no estás bien. Bueno, ahí está. No se va a romper porque no mames. Sí, exacto. Esto no tiene precio. No, tampoco. Y mi borjita, mi borjita. Vuelvo a tomar, vuelvo a tomar el muñeco de Enriquito Borja, el borjita. Esto, por favor, mil y dos mil veces lo podemos tomar y me vale madres. Esto es una verdadera joya. Me voy a sacar una foto y va a ser mi perfil. A mí me parece perfecto. Y se la voy a mandar una foto a Milo Descárraga para que se acuerde. No sé si él conoció al borjita. Sí, seguro, sí. No, claro que sí. No, no, no. Los americanistas reales de antaño, los que ahorita que se sienten americanistas, que hay muy pocos de los de antaño. Exacto. De verdad, es impresionante tener esto, carajo. ¿Qué otra cosa tienes? Mira, allá al fondo, allá al fondo tenemos a Vinicio. Vinicio Bravo. Sí, a Vinicio Bravo. Mira, si quieres paso rápido por él. A ver tú, ¿para qué me paro? Síguete con él, síguete con él. Yo desde aquí te pregunto. Ok. Porque si no vamos a tirar aquí, vamos a hacer un desmadre. Sí, pues ya sí es un desmadre de cables. Mira, a ver. Yo me quedo aquí. Tú explícale a la cámara. Sí, mira. Mira, aquí tenemos esta situación. Es toda tuya la cámara, Héctor. Lúcete. Mira, tiene el número dos de Vinicio Bravo. Esto me lo regaló mi mamá en el año de 1983, 84. Y mira, yo le tomo mucho, muchísimo cariño porque es un muñeco que le voy a utilizar como Vinicio porque trae el número dos. Es un muñeco original también, así como el Borjita. Así como tengo mi Borjita, que es de los 70s, tengo a mi Vinicio, que es de los 80s. Esto también es esto que, aparte, a la gente le gusta mucho. Otras ocasiones que ha venido aquí a su casa a hacerme alguna entrevista, pues también me piden que enseñe al buen Vinicio, ¿verdad? Entonces, es algo que también me trae muy buen recuerdo, sobre todo porque me lo regaló mi señora madre en paz descanse, ¿verdad? Entonces, eso es algo también de lo que más me gusta, mi querido Burro Van Ranke. Oye, Héctor, a ver, ahorita que andas por allá, ¿qué otra cosa tienes así valiosa que digas, esto es difícil que lo encuentres en algún lugar? ¿Qué otra cosa puedes... Bueno, evidentemente... Lúcete. Y a todos estos periódicos que los he coleccionado desde que nací... ¿Puedes abrir un periódico que tenga algo de... El América ganó, gustó y goleó, alguna frase así de esas que luego se... A ver, déjame, voy a abrir uno al azar. Uno al azar. A ver qué dice la portada de un periódico que tiene aquí Héctor Hernández, ¿verdad? Sí. A ver, a ver, vamos a ver un periódico al azar, ¿qué dice? ¿Qué decía? A ver. Que la suerte diga. Mira qué bonito se ve el micrófono de... Los tengo segmentados. Caliente, te ve. Los tengo segmentados por equipos, entonces aquí hagan lo que dice Guadalajara. Vamos a ver qué dice. A ver qué dice. Este, de Guadalajara, vamos a ver, este me la... Venga, venga, al azar, que sea. Dice. Métete, métete. América, este es de los Pumas. América en ventaja. A ver. Pero Pumas vive. Ahí estamos. Estamos bien. América en ventaja, pero Pumas vive. Ahí te hablan, verá. Fue el partido que le ganamos 3-2 al equipo de los Pumas de la universidad, pero luego nos ganaron 1-0 la final del 90-91. Ese fue exactamente el que agarré en este instante, ¿verdad? Entonces este cutáye que fue al azar y salió este. Para que veas. Oye, Héctor, vente para acá. O sea, ¿no será que estás ya loco tú, cabrón? Estoy loco por el América. Pero obsesionado. A lo mejor te llevan un día en una extralarcha y una camiseta y te llevan al Samuel Ramírez a un loquero, güey. No, espero que no. Espero que no, no, no. Bueno, ¿podemos decir que el americanismo es un estilo de vida? Sí, sí, sí. Desde luego es un estilo de vida. Es un estilo de vida que ha ido evolucionando, ¿eh? Porque, mira, el americanismo, realmente lo que es el americanismo, nace en 1970-71, que es cuando tú y yo empezamos a... En aquella final que le ganan a Toluca. Exactamente. Y nace a raíz, te voy a decir de que... Bueno, los responsables son, evidentemente, José Antonio Roca, Carlos Reynoso y Enrique Borja. Ellos son los responsables... Ese trío de tres. Ese trío de tres son los responsables de que el americanismo haya estallado por todo. ¿Y por qué? Mira, era el año 70-71. México acababa de tener el Mundial de México 70. Estaba el Estadio Azteca recientemente construido. Entonces, la capital tenía mucho tiempo que no tenía un solo equipo campeón. Desde el 65, que fue el América, pero el Guadalajara dominó, dominó, dominó. Sí, pero el Azteca fue el 66. Y el Azteca fue el 66. Entonces, el Azteca no tenía equipo. Nunca había tenido equipo campeón, evidentemente. Entonces, en la temporada 70-71, deciden hacer una reestructuración en el club. Ya mucha gente de los 60 sale, porque ya la edad no les daba. Y Panchito Hernández, don Panchito y don Guillermo Paicañedo de la Barcena deciden crear un equipo nuevo. Y contratan. Bueno, en la 69 había llegado Borja y Pichocos Pérez y campeón de Hernández. Pero para este 70 llegó Reynoso y llegó Santillán y había llegado Trujillo y el Monito Rodríguez también. Entonces, deciden hacer eso. Y con base a la mentalidad de José Antonio Roca y a los cracks que eran Borja y Reynoso, el América empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y la gente en el Estadio Azteca empezó a ir al estadio, a ir al estadio, a ir al estadio, porque el equipo empezaba a ganar, a ganar, a ganar. Y ya tenían un equipo ganador. Por fin en la Ciudad de México había un equipo ganador. Y luego, pues, le ganamos a Toluca la final y ¡pum! Vale, la gente se vuelve loca, loca, loca. Y ahí, ahí es cuando el americanismo ¡pum! Brota, brota, estalla el americanismo. Ahí es donde sería como el parteaguas. Sí, definitivamente. De lo que hoy conocemos como americanismo. Porque antes, antes, pues sí había gente que iba a la América. Y también hay que decirlo. También hay que tener el respeto a los contrincantes deportivamente. Guerra deportiva. Pero al final del día es su juego de fútbol, ¿no? Exacto. El campeonísimo Guadalajara también. Sí, sí. Que fue antes. Y era el que dominaba toda la época en los sesentas. Porque acuérdate que en los setentas, el que empezó también a dominar era el Corazón Azul. Empezó, sí. De hecho, lo dominó. Pero el que empezó dominando fue el América, que llega a la final del año 30. Es la anécdota que te contaba, que yo fui al estadio. Donde lloraste, el 4-1. Donde lloré. Porque imagínate, hubiese sido el segundo título de la América. Pero no fue el segundo título de la América. Fue el primero del Corazón Azul que se aventó tres consecutivos. Entonces... Acuérdate que creo que fue tricampeo o cuatro. Tricampeo. Corazón. Corazón Azul. Luego viene el campeón del Toluca con Ricardo de León. ¿Te acuerdas? El profesor Ricardo de León. A ver, seamos serios. Bueno, más para nuestros días. Porque ya después yo me acuerdo del campeonísimo Guadalajara. Pero los 70 fue dominado Cruz Azul. Cruz Azul, sí. Los 80 el América vuelve a ser el que domina. Absolutamente de pe a pe. Luego el América se desaparece. También hay que decir las cosas como son. Sí. Y acuérdate que en los 90 estaba entre el Necaxa. Básicamente Necaxa fue el que ganó los 90. Que era de Ivo Basay, de este... Puebla ganó también. De Peláez, de Ratón Zárate. Sí, Beto Azpe. Con Manolo Lapuente, de Beto Azpe, que fue una locura 90. Sí. El de Caxa. Sí. Luego también vienen los Tigres, con un momento también importante. Pero ya muy para acá. Más para acá. La década... Con el Tuca Ferretti. Pues digamos que toda esta década... Oye, Guiñac tiene no sé cuántos campeonatos. Tigres de Adet creo que tiene ocho campeonatos. Sí, pero en esa... Guiñac creo que tiene cinco. ¿Perdón? Guiñac creo que tiene cinco. Bueno, es que Guiñac... Realmente... Realmente Guiñac. O sea, de todos los títulos recientes de Tigres, de todos, de todos, únicamente en uno no participó Guiñac. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Tú como historiador y como todo ese rollo, y aparte con fundamento y con... Ahí está todo tu trabajo ahí plasmado. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que esta sea una generación de los mil veinte? Así como hablamos de los ochentas, noventas, del dos mil... Del veinte, de los veinte, llevamos bicampeonato. En América, ¿tú crees que sea otro parte de aguas para que... Para tener un equipo histórico. ¿Podría ser una década que digas, guau, en América no hay manera de pararlo? Espero que sí. Hablando que hubo 15 años de que en América estaba seco. Sí, 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 13, 13. Hasta que le ganan al Lecax. Y gracias a Adolfo Ríos, porque si Adolfo no mete la mano y cae el gol del colombiano Gutiérrez, hubiésemos perdido porque era gol de oro, acuérdate. Sí, y luego lo mete el misionero Castillo. Y luego lo mete Hugo Castillo. Yo creo que este equipo tiene muchísimo, muchísimo para ser, digamos, un equipo de época. La diferencia de antes a nuestros tiempos actuales es que ahorita la gente se va rápido. O sea, quieren vender, quieren vender y se van a Europa. Antes teníamos, o sea, en los ochentas, Alfredo estuvo en todos los títulos. La estructura base. Sí. Es lo que me decía Silvio de los Santos. Antes eran los jugadores, cambiaban uno, dos. Exacto. Y ahora es un roladero de jugadores. Mira, tú ves el título del 18 como muy lejano, ¿verdad? Con Matos Uribe, con Edson Álvarez, con Cecilio Domínguez, con todos. Lo ves como que fue hace mucho tiempo y fue realmente hace poquito. Y ya de esos no siguen ninguno. Para que veas qué tan fácil cambian los futbolistas de camiseta en estos tiempos, ¿verdad? Héctor, ¿qué le está pasando a la América en este inicio? Bueno, en el inicio de este torneo hoy vigente. Por cierto, vamos contra el Santos. Mañana contra el Santos. Mañana contra el Santos. Esto es en vivo, señor. Sí. ¿Qué le está pasando a la América que está en zona de play-in? Mira, para mí son muchos factores. Primero, o sea, muchos partidos. ¿Lesionados también? Los lesionados. Ya ves que ahora se lesionó Fidalgo también. O sea, no va a estar fuera dos partidos. Pero tiene que ver, si nos vamos un poquito para atrás, que es un exceso de partidos. Es un exceso, exceso de partidos. No tienen vacaciones, necesitan descansar los futbolistas. Y aparte les metes la Copa Oro, les metes la Copa América, les metes la Lixco. Son los pedorros. Y luego la Lixco. La Lixco. ¿De qué ayuda eso? De nada. Ayuda de eso. Ve, ahí está lo que decíamos. En la América se fue a jugar un partido amistoso contra el Guadalajal el fin pasado. ¿Y nos aplastaron? ¿De qué sirvió? De que se lesionara a Rodrigo Aguirre. De que se lesionó también a Ramón Juárez. No va a poder jugar a Ramón Juárez. Se lesionó calentando. Entonces, eso... ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque ya tienen tanto trabajo en las piernas que necesitan un descanso. Pero en Europa, Héctor, juegan hasta tres partidos por semana. Sí, en Europa se juegan hasta tres partidos por semana. Pero, bueno, dos, ¿no? O sea, en tres semanas. No, pero hay Copa del Rey, cuando hay la Liga, cuando hay el torneo de... Pero son muy respetuosos de sus tiempos. Y no se ponen a meter torneos porque sí, como la Lixco, por ejemplo. ¿Ok? Tú imagínate que en España digan, vamos a hacer la Copa de la Vendimia, güey, porque se nos antojó. Y todos a jugar en un mes como locos. Entonces, eso le afecta a los futbolistas. Entonces, evidentemente... Y de todos los equipos. Claro. No nomás de la América, de todos. A ver, yo te hago una pregunta. Queda como seis partidos, más o menos, para que acabe la Liga. El torneo regular. Para mí, de esos cinco o seis partidos, puede ganar cinco o cuatro, empatar uno y perder uno. Posiblemente que pueda ser perdible es Toluca allá. Sí, Toluca. Y Monterrey empatar. Esa última jornada. La siguiente semana pasimos aquí a Monterrey. Sí ganan los cuatro o ganan. Mira. Y si ganas cuatro o trece puntos, estás en los primeros cinco lugares. Claro. Mira, ahorita, el día de hoy, estamos en play-in. Ganándole al Santos, ganándole al Santos mínimo, no vamos a bajar de play-in. Pero si se pueden dar, por ejemplo, va a jugar Pachuca contra Guadalajara. Pero acuérdate que la América tiene a Pachuca también, luego. Sí. Pero entre ellos se quitan puntos en esta jornada, ¿no? Se van a jugar Tigres-Monterrey. Ah, exacto. Entre ellos se quitan puntos. A ver, Pachuca-Chivas se quitan puntos entre ellos. Si la América le gana al Santos, se mete, se los puede rebasar. Exacto. Y más si en un empate se sube. Exacto. Igual Tigres-Monterrey se quitan puntos entre ellos. Entonces, es la ventaja que tiene ahorita la América. Fundamental no perder contra el Santos. Si no le ganan al Santos, mis queridos americanistas. Es Santos y luego visita a Xolos. Xolos. Para mí son ganables. Con todo respeto, mi querido patrón. Pero yo creo que sí les vamos a ganar. Ojalá, ojalá. O sea, se nos complica ya en Tijuana de repente, ¿eh? Por cierto, vamos a estar ahí en la cancha. Sí. Y posiblemente transmita. No se pierdan el próximo miércoles. Xolos contra el América en exclusiva. ¿A qué hora es? Por Caliente TV. Creo que es a las 8 de la noche, 7 de la noche, 9 de aquí o 10 de aquí. Ok. Hay que meterse ahí. Suscríbase, por cierto, a Somos Caliente TV. Ahí tiene toda la información de la Liga Francesa, de la Champions, que ya viene otra vez en exclusiva, y de la Liga BBVA, que es el Xolos, Querétaro, y las bellas damas, que es las Xolas, las Gayas, las del Atlas, las de varios equipos. Varios equipos, sí. Sí, tienen buena posibilidad. Entonces, a ver, dime algo. Te gusta a ti, ya diré, ¿cómo lo ves? Es el entrenador que más torneos ha ganado. Sí, mira. Déjame decir una cosa, ¿eh? Ya ves que ganaron esta Campeones Cup. ¿Te soy honesto? Yo pensé que el Columbus pasaba caminando arriba de la América. Pues fue mejor en el partido, en los penales. Pero te digo una cosa, si nos ponemos a contar esta Campeones Cup como oficial, pues podríamos contar la que ganó Jorge Vieira, la Copa Interamericana, que le cambiaron de nombre, que se llama Copa Confraternidad, porque con Cacabón. ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa? ¿Cuál fue esa? En el 88. Iban a jugar, bueno, más o menos jugaron América contra el Peñarol, pero iba a ser la Copa Interamericana. Pero resulta que no se pusieron de acuerdo con el promotor, y entonces ya estando ahí en Los Ángeles, con Cacabón dijo, nanay, no juegan, y si juegan, tienen castigo. Pero ya me han vendido boletos. Entonces el promotor dijo, no, pues se va a jugar y va a ser la Copa Confraternidad. La gana la América en penales también. Y llegando a México, suspenden a la América dos años de con Cacabón. Con Cacabón se indignó y lo suspendió dos años. Y finalmente una copa que debió haber sido oficial, porque no se arregló el promotor. ¿Ese se ha hablado de qué año fue más o menos? 1988. Ah, cuando estaba en aquel año, cuando empezaba en los Blazers y toda esa gente. Sí. Exacto, sí, estaba Chuck Blazer, estaba, ¿cómo se llamaba? El Morenazo, este... Grondona estaba creo que en Argentina, en Sudamérica. Grondona estaba en Argentina, este... Bueno, todos ellos, ellos. Y estaba Don Joaquín Sore Terrazas, que era el presidente de CONCACAF para México, bueno, el dirigente de CONCACAF para México, ¿verdad? Bueno, volvemos a la campeona Scope. Ay, ay, o sea, tú nomás... A ver, te hago una pregunta, bro. Si la FIFA dice que no es oficial, y si la CONCACAF dice que no es oficial, pero la federación dice que sí es oficial, ¿tú qué lectura le das? ¿Cómo que...? A ver, de entrada, el máximo organismo es la Federación Internacional de Fútbol Asociación, que es la FIFA. Sí. Y luego sería la CONCACAF. Sí, bueno, ellos... ¿Qué lectura le doy? Que de necios, que nunca los van a pelar. Exacto. Entonces, lo que hicieron fue, ok, CONCACAF no se mete en problemas y dice, ¿tienes mi aval para jugar ese partido, la campeona Scope? ¿Pero la FIFA? Y la FIFA, mira, no le conviene a la FIFA. Pero no tienes, yo noto así que es un torneo oficial, no es oficial, ¿ok? Entonces, para unos es oficial la campeona Scope, para otros no. Ya cada quien, mis queridos amigos, ustedes decidan si lo quieren tomar como oficial o no. Pero para mí, entonces, André Yardine, para mí, tu servidor, tiene cuatro títulos oficiales y uno más, le vamos a poner un asterisco, así como se lo pondría a André Jorge Evieira. Bueno, también como dice que la 14, que la 15, que la 15 no, porque tendría más el América por torneos ahí que no contaban, algo por ahí ahí. No, bueno, qué bueno que dices eso, porque realmente tenemos 19 títulos de Liga, 15 de la época profesional. ¿Por qué no se tienen los 19? No, sí se tienen, pero... ¿Pero por qué no se cuentan? Bueno, pregúntale a don Emilio Azcárraga. ¿Será buena pregunta? Nunca se acuerda que lo entrevisté, lo hubiera dicho. Sí, ya. Casi ya terminamos. Dime algo, por favor, que es importantísimo que me digas. Tú, el tema... Ay, se me fue la pregunta, que estaba muy bonita, muy buena. Ah, vale. Ay, se me fue, señoras y señores. Sí, estaba importantísima esta pregunta. Pero a ver, Héctor Hernández, que queremos agradecerte mucho la invitación a tu casa. Es una casa de ustedes. Creo que a ti ya sé. Tú, con lo que haces, sido un historiador y todo este rollo, ¿tú crees que qué les contestarías a las personas, a la afición, que dicen que de esos 15 le han regalado como tres torneos? ¿Qué le contestas a la afición que dice eso? Que no tiene idea y que realmente lo dicen desde la ignorancia. Hablan desde la ignorancia, porque a la América, así como lo han beneficiado algunas veces, lo han perjudicado varias veces. Entonces, la gente habla desde la ignorancia. Y, por cierto, yo en mi canal de YouTube, Real Americanista, hice un video muy bueno, que te lo recomiendo, que se llama Respuesta al Panfleto Difamador. Porque un día me cansé de que andaba pura estupidez, pura estupidez, y dije, ya, todo bien. Me senté, bueno, viví en mi otra casa, y empecé con mis libros, con videos, y fui punto por punto. Oye, que en la 83, por ejemplo, te pongo uno rápido que hacían. Que en la 83, 84, en la América decidió jugar el segundo partido como local porque quiso. Bueno, en la 83, 84, en la América era líder. Luego, que hubo dos expulsiones para el Guadalajara. Corrección, hubo dos expulsiones para el América. Una en Guadalajara, que expulsaron a mi amigo Carlitos de los Cobos, y otra en el Azteca, que expulsaron a Armando Maso. Entonces, así es como yo le digo a la gente, estás equivocada, mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Pero ya no te enojes, ya nos vamos ahí, ya nos vamos a despedirle, hermano. Dime, por último, ¿tienes una idea de cuánto cuesta toda tu colección todo esto? No tiene precio. Si te dicen, te doy ahorita 10 millones, ¿lo sueltas? Vamos a hablar. Ah, ¿verdad, cabrón? Señoras y señores, él es Héctor Hernández, una voz autorizada, vamos a decirlo, una voz autorizada para hablar del americanismo, de la América, que tiene toda una colección espectacular. De verdad, un día le voy a decir a mi amigo Emilio que se dé una escapada por aquí. Que venga, por favor. Porque es esto que tiene que vivirlo. Sí, sí, sí. Te lo agradezco, mi hermano, muchas gracias por recibirnos a Caliente TV el día que quieras ir al canal, ahí está. Gracias. Nos vamos, señoras y señores. Esto es Desencagados. Gracias. Y muy buenas tardes. Nos vemos en Especialistas al Rato.